Yo soy el luchador más violento de esta palapa Arrancando cabelleras de cual con tricante a Rafa Después le vuelo la tapa, a mi ninguno se me escapa Ando con el talibán, arameo, pink, papa En los 80 días le damos la vuelta al mapa Yo soy quien los regañe, bato, ya nadie es solapa Y un kilo de kriptonita hará que me rasguen la capa Y aunque me pongan la trampa, lograrán tu pan y calma Mi apellido es Strada, mi AK alias El Pago Causándoles estragos, yo las luces les apago Arriba del cuadriladero, sus máscaras deshago Así es como me satisfago, dándoles tragos amargos Si me deben les cobro, y si lo debo lo pago Siempre ando concentrado, aunque parezca que divago El cerebro bien calibrado, con la mía siempre me salgo Desde Denver, Colorado, viaja el ponche hasta Chicago Yo soy de los Strada y me conocen como el pago Arriba del cuadriladero, las máscaras deshago Yo soy mi propio jefe, son lo que quiero, lo hago Desde Denver, Colorado, la lucha libre propago Soy de los Strada y me conocen como el pago Arriba del cuadriladero, las máscaras deshago Soy mi propio jefe, son lo que quiero, lo hago Desde Denver, Colorado, la lucha libre propago Vengo de gente abragada, listo para la emboscada Altero sus palpitaciones al doble en cada estocada Golpes de trago o espada, rago en cada bofetada Hoy vengo más impulsivo en mi nueva temporada La gente ya está formada y pagadas las entradas Personas aficionadas, traen las playeras firmadas Por Atena, Bajo y Junior de la dinastía Estrada Mi tío, el perro negro, mi ídolo a verlo El límite es el cielo porque vengo del infierno Ya llevo catorce años repartiéndole veneno A toda la competencia, ya sean viejos o tiernos Sarameo, inmortaliza mi historia en su cuaderno Porque somos dos leyendas, nuestros nombres son eternos Yo soy de los Strada y me conocen como el pago Arriba del cuadriladero, las máscaras deshago Yo soy mi propio jefe, son lo que quiero, lo hago Desde Denver, Colorado, la lucha libre propago Las que me conocen saben que yo soy bien pelionero Y me paso más derreadas y miro un bunch de dinero Soy un convenciero, malo como pandillero Fiero, soy el mero mero, el semental del potrero La paso en el gimnasio con Junior y con Atena Mientras esta rola suena, mis hijos conmigo entrenan Junior tiene veinticuatro años y veintidós Ellas juntos van dejando huella, brillan como un par de estrellas Alí del Escuadrón 2001 en Ciudad de México Cien por ciento rudo, soy el terror de los técnicos Los tiro, los pateo, escuchando este ritmo bélico Y le voy a las chivas, los reyes del esférico Yo soy de los Strada y me conocen como el pago Arriba del cuadriladero, las máscaras deshago Yo soy mi propio jefe, son lo que quiero, lo hago Desde Denver y Colorado la lucha libre, propago Yo soy de los Strada y me conocen como el pago Arriba del cuadriladero, las máscaras deshago Yo soy mi propio jefe, son lo que quiero, lo hago Desde Denver, Colorado, la lucha libre, propago Soy de los estados y me conocen como el pago Arriba del cuadrilatero, las máscaras deshago Yo soy mi propio jefe, son lo que quiero, lo hago Desde Denver, Colorado, la lucha libre, propago